Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fun. El puto amo. Hola, hola gente, día, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Nicro. Estamos en Diablo 4 Bessert of Hatred, la expansión. Por fin va a salir la expansión, la tenemos hoy mismo, la tenemos en unas horitas. Vengo a contaros mi experiencia. Tengo la suerte de que Blizzard me concedió acceso a la expansión el 24 de septiembre y hoy la he jugado ya, la habré jugado alrededor de 100-120 horas, me he pasado toda la historia, me he pasado las secundarias, he jugado con el Spiritport, he tenido la posibilidad de experimentarla. Entonces voy a contaros un poquito la conclusión de qué tal siento yo que ha sido la expansión después de esas 100-120 horas de gameplay. Tengo que deciros que a mí personalmente me ha gustado. Voy a repartirlo en varias partes, pero en general me ha gustado. Creo que si tuviera que comprarla, la compraría, sin ninguna duda. Creo que mejora mucho el contenido de Diablo 4. Creo que añadir la expansión a lo que ya tenemos te da una cantidad de horas y de contenido muy bestia. Y además de eso, yo personalmente cogería la versión barata porque creo que ni el platino ni las skins no creo que cambie mucho la historia. Pero fuera de eso, 40 euros por la cantidad de contenido que te ofrece, personalmente pienso que vale la pena. Bien, vamos a hablar un momentito del tema de la historia. Sin haceros spoiler, hay personajes a los que les coges cariño, hay personajes a los que les coges odio, hay personajes que de pronto te sorprenden y dices tú, ¿por qué acaba de pasar esto? No me lo esperaba. Ves cosas que te pinchan en la nostalgia, ves cositas que dices tú, ¡uh, qué buen detalle! Y otras que son totalmente nuevas. La banda sonora de la zona nueva de Nahantoo es una auténtica pasada. La forma en la que está conectado no está mal. Sí que puedes echar en falta a lo mejor algunas cosas que dices tú, esto no estaba ahí cuando yo jugaba en Diablo 2. Pero por otra parte, si estás un poquito abierto de mente, creo que han hecho muy bien las zonas nuevas y la forma en la que cada bioma tiene una entidad propia, cuando estás en la zona de los gigantes, cuando estás en la zona de la selva desolladora, cada una tiene su historia. Entonces, personalmente a mí la historia me ha gustado mucho. Creo que el personaje que han elegido como boss final no está mal elegido, creo que la forma en la que lo han dirigido está bien. La historia que han montado en torno a, mini spoiler, a Karat, está guay, está bastante guay. Entonces, en general, me gusta mucho como lo han planteado. Y a mí, a nivel de lo que es las, yo que sé, 7, 8, 10 horas de historia y las, a lo mejor, 12 horitas, 8 horitas de secundarias, me gusta mucho. Las secundarias te explican un poquito más del mundo. Te explican zonas, la gente, la personalidad, los demonios de la zona. Te das cuenta que hay diplore, que hay historias internas. Un tío que tenemos que ayudar a salvar a su vaca. Otro que tiene un problema con un fantasma que lo revive todos los días, se le hace vivir el día de la marmota. Hay un montón de coñas internas y de cositas que le hacen tener profundidad y que personalmente me gustan. Para mí, lo mejor de la expansión, con cierta diferencia, es los mercenarios se sienten súper bien. Es una lástima que se lo puedas llevar a un mercenario cuando vas en parte, que sería el de refuerzo. Porque el mercenario principal, cuando ibas a Subo o cuando ibas a según qué mercenario, hostia, es que el gameplay se siente muy bien. Se siente muy, muy, muy bien. Entonces, aunque seas un ratito jugada en solitario porque se siente muy bien. A la hora de hablar de las mecánicas nuevas, tenemos la infraciudad y la ciudad oscura de... Tenemos la infraciudad bajo Curast y tenemos la zona de la ciudad de la negra, la ciudad oscura. La ciudad oscura se siente súper bien. Te pones a pasártela y es una serie de puzzles donde, primero, tienes que ir fuerte. Es una RPG, es un juego de grindeo, tú tienes que llevar cierto equipo a ir fuerte. Pero por muy fuerte que vayas, si la persona que tienes al lado no se sabe la mecánica, vais a palmar y, de hecho, varias veces. Nunca jamás entraría en hardcore de primeras porque es súper fácil matar. Hay un montón de mecánicas de one shot y es que ni siquiera depende de ti. Si el que tienes al lado lo hace mal, está muerto. Hagas lo que hagas. Y, además, hay veces que dices, va, tengo tiempo, tengo 60 segundos para hacer la mecánica. El de al lado la caga y os instamata a los dos. A mí eso, personalmente, me gusta. Me gusta el hecho de poder experimentarla. Yo ya me he pasado varias de las alas de la ciudad oscura. No os voy a hacer spoiler de cómo funciona, pero cuando la rejuegue, cuando ahora se lance y yo la rejuegue, lo voy a intentar jugar con personas que no lo hayan jugado y no les voy a decir la mecánica y voy a dejar que nos maten. Me parece divertido experimentarlo de esa manera. Sí que es cierto que hay determinados niveles de power creep, de poder, que cuando tienes algunos ítems, yo creo que se va a notar un poquito de desbalance entre la gente de Tierra de Expansión y la que no. Pero en general lo siento muy bien. Si te sabes ya las mecánicas, una vez que te lo pases una, dos, tres veces, no os miréis guía por lo que más queréis, no os miréis guía. Mola muchísimo descubrir las mecánicas. Yo tardé como 40 o 45 minutitos en descubrir la mecánica de cada ala. Y es que no hay más, hay tres alas. Entonces, salvo que Blizzard, por lo que sea, le dé por renovarla y cambiarla cada cierto tiempo, hasta que os haga otra expansión, tenéis tres horas de puzzles y el resto ya es mecánico. Experimentadlo, disfrutadlo, vale totalmente la pena. La otra mecánica que a mí personalmente me gusta mucho es la infraciudad. La infraciudad de Curast es una fallita de Diablo 3, donde tú entras y tienes un contrarreloj. Y te tienes que conseguir llegar al boss. Cuantos más bichos matados por el camino, mayor va a ser tu recompensa. Te aparecen mini eventos por el camino que te aumentan la recompensa. Le puedes meter potenciales para que sea más difícil. Pero también te dé más recompensa. De tal manera que incluso estando en el nivel de dificultad del mundo que tú elijas, te está ofreciendo que tú determines el nivel de reto que quieres que se te ponga adelante, a cambio de también el nivel de recompensa. Y luego es muy recompensante. En una de ellas yo saqué como 6 o 7 únicos por la cara. En otra me faltaban anillos, me salieron como 4 anillos. En otra me faltaban armas, le metí el potenciador de armas y me saqué 7 armas. Puedes hacer un farmeo súper dirigido. Pero para quien sí tenga BSL of Hatred, personalmente esa parte me parece súper guapa porque es literal. ¿Qué me falta? Venga, voy a sacarme armas, ya tengo un arma que quiero. ¿Qué me falta? Voy a sacarme tal vez. Si por lo que sea no tienes BSL of Hatred, la mecánica de Season 6 está rotísima. Me parece súper cómoda. Te cargas al Caminar Reinos, al Plain Wall, creo como se llame. Y básicamente está dando un ítem que te aumenta un 15% de la experiencia. Más la poti otro 5, más los inciensos otro 5. Es un 25% multiplicativo. Con los nuevos niveles de dificultad, es que se siente genial. Subes de nivel a toda hostia. Yo igual en 60 horas o algo así estaba a nivel 140-150 de Paragon. Entonces se sentía muy bien. Si además te pones a farmear experiencia sin tomártelo con demasiada calma, se puede subir a nivel 60 rollo en 4 o 5 horas y puedes esquipear la mitad de las campañas y demás. Mi sugerencia es que no lo hagan. Las campañas valen la pena. Han salido ya mapas interactivos para poder ver todo, ver dónde están las misiones, ver dónde están las cosas. No lo hagáis, no lo miréis. Yo lo he experimentado de tal manera que no estaba de stream, estaba prestando el 100% de mi atención, escuchando la música, sintiendo las misiones. Y a mí personalmente me gustó la experiencia. Me gustó ir caminando y de pronto encontrarme una de las nuevas Lilith, que es un ítem, bueno ya lo veréis. Me gustó encontrármelo, me gustó mucho de pronto decir ¡Oh, qué guapo! Lo había pasado de lado, he pasado por aquí 6 veces y no lo habéis visto y ahora lo veo. Me gustó levear a los mercenarios, me gustó la sensación de poder invocarlos y aprender a usarlos. Os voy a subir guía de todo lo que se os ocurra, pero mi sugerencia es que varias de ellas, por lo menos los primeros 2 o 3 días, no las veáis y lo experimentéis por vosotros mismos. A mí me solo hated, me ha gustado. También es verdad que yo quizá no soy totalmente imparcial, porque yo tuve la oportunidad de estar en Los Ángeles, viendo el Spirit Boy y jugándolo, y para mí fue una experiencia increíble. Blizzard me llevó allí a probarlo, yo estuve en sus oficinas, hablé con sus trabajadores, lo jugué en junio o en julio, principios de julio puede ser, y la verdad que me encantó, a mí el personaje me gustó mucho. Me hizo sentir que el personaje está totalmente diferente hecho a los otros. Las básicas tienen saltos, tienen dashes, cada una tiene su personalidad, te transportas, metes cargas de veneno o atacas a rango, hacen cosas las básicas que dices tú, es que así es como debería ser. Se nota que este personaje está diseñado un año después de los otros, y se nota que este personaje está aprendiendo o ha aprendido los errores de los otros. Las ultis se sienten cuando tiras una ulti y la ulti tiene impacto, y de pronto tiras el gorila, joder, y lo notas. Eso sí, también he tenido la sensación durante el video de que el personaje es un poquito ulti dependiente. He podido probarlos todos, sin rasgos, para mí el mejor es el cien pies, y el segundo mejor, a mí personalmente me pareció el jaguar. Lo sentí muy bien el jaguar. Muchísimo daño, muy blandito, como tiene que ser. El gorila lo sentí muy lento, hasta que no te pegan no hace realmente tu efecto, y el águila, a pesar de que es la más rota de todas, sin los rasgos no la sentí bien. Me dio la sensación de que sin los rasgos adecuados le faltaba chicha. Bueno, sea como sea. Lo que es el personaje lo encuentro bien. Parece ser que lo van a sacar un poquito fuerte de más, con determinadas combinaciones hace mucho daño. A pesar de que han hecho un reescalado de todos los números del juego, va a seguir saliendo muy fuerte. Es normal, cuando sea una expansión el personaje nuevo tiene que ser el más fuerte para que la gente se anime y lo compre. Dicho eso, la expansión trae un huevo de contenido. No solo trae una historia nueva y secundarias nuevas, también trae dos mecánicas nuevas, que son la ciudad de la oscura y la infracidad, y trae un personaje nuevo con todo su abanico de habilidades y de bits. Con cuatro modos de juego diferentes mínimo, más nuevo cada uno como lo queréis desarrollar. Se puede jugar veneno a ulti, se puede jugar veneno a autoataque, se puede jugar veneno a crear swarm, enjambres, se puede hacer un montón de cosas. Y esto viene combinado con el parche de la Season 6, que lo vais a tener aunque no te quede la expansión, y con los cambios que ha recibido de balance, etc. A mí me parece que es un muy buen momento para jugar Diablo 4, y si por lo que sea os planteáis comprarlo, creo que ahora mismo está de oferta en Steam Diablo 4 base, pese a lo jitren, ¿no? Pero estoy convencido de que en el peor de los casos, antes de Navidad lo van a poner de oferta. Mi conclusión es que en general saca muy buenas notas, hay muy poquitas cosas que le pueda echar en cara a esta expansión, del tipo, a todos nos habría gustado que estuviera en la armería, para poder hacer un cambio de build instantáneo, y vale, pues ahora quiero tener la build de Jaguar guardada, la build de tal, y dándole a un botón, aunque me cueste oro, me lo cambiase. Eso no ha pasado. También siento que los clanes funcionan de una forma muy ortopédica, falta que los clanes tengan herramientas, han metido herramientas sociales para poder hacer un buscador de party, poder juntarte con gente, han metido cosas para ir arreglando cositas, pero aún estamos a medio gas. Para ser una expansión, hay cosas que creo que podrían haber solucionado mucho mejor. No obstante, salvo pequeños matices de traducción y cosas del estilo, lo he encontrado muy bien acabado, creo que lo he dicho ya dos veces, pero la banda sonora me ha encantado, hay zonas de Anahantu que se sienten muy bien, la historia me ha gustado mucho, mira que a Neirel le tenía un asco terrible, cuando terminó, entre que a Donald me lo mataban con un puto pilar, que es un pilar, que si no te acercas no puede hacer nada, no se puede mover, y que Neirel de pronto cogía el item y se piraba porque patata. Sin embargo, cuando juegas la expansión y conoces mejor al personaje, se siente distinto. Yo he hecho una cosa con esta expansión, y es que me ha pasado toda la historia. Yo empecé con un... De hecho, si no lo tenéis ya subido, se lo subiré a YouTube. He empezado con un Spirit Port, y me he creado el personaje, y me he hecho el prólogo, el acto 1, el 2, etc. Me lo he hecho todo. Y al llegar a toda la historia del tirón, y enlazar el acto 6, que es el último del juego original, con el acto 7, que es el nuevo, he sentido como en esta transición, y la verdad que se siente más orgánico, se siente mejor. Quizás, si hace un año que no lo jugáis, deberíais recordar ese trocito, porque cuando obligas a Nirel a tomar la decisión entre Mephisto y Lilith, y ella elige encerrar a Mephisto en la Piedra de Alma, se siente diferente, y hay cositas. También es verdad que, cuando jugamos a Diablo 2, yo no sé vosotros, pero yo nunca oí nada, absolutamente nada, de los espíritus. Y sin embargo, ahora cuando entras en Nahantu, que básicamente es el acto 3 de Diablo 2, todo está totalmente prolongado por los espíritus. Vas a una zona, y está el espíritu de no sé quién. Vas a otro, y está el espíritu de no sé cuántos. Y todo el mundo, todos los indígenas, todo Dios, vive por y para los espíritus. Yo no sentí esa impregnación de los espíritus en Nahantu, cuando yo estuve ahí en el acto 3. Y hay cosas como las millones de arañas y demás, que por mucho menos encuentro, no tengo esa sensación de estar en un mundo lleno de telarañas, como si tenía, o te encuentras en el quipitín. Bueno, pues, me habría gustado ver la selva de Solladora, y algunas cosas. Bueno. No quiero tampoco daros muchos detalles, lo jugaréis vosotros mismos. A mí personalmente me ha gustado mucho. He visto críticas varias, si le están poniendo 86 sobre 100 de puntuación, estoy bastante de acuerdo. Creo que hay cositas en las que puede flaquear un poco, pero en general, hay otras en las que destaca mucho. En general lo he sentido muy bien. Hasta el punto que siento, que la cantidad de contenido que aporta, las runas, por ejemplo, que se sienten genial, alguna de las, de los elixires nuevos, algunos de los inciensos nuevos, tengo la sensación de que, igual que en Diablo 3 y en Reaper of Souls, el juego es casi injugable, aquí Diablo 4 sigue siendo muy jugable, y muy disfrutable, pero la cantidad de contenido que aportaba es el ojetre, lo hace valer totalmente la pena, y yo personalmente, si tuviera que hacer un apretón para comprarme el juego, ahora mismo creo que por 70 euros compras juego y expansión. Yo creo que vale totalmente la pena. Equipo, nada más. Como os he dicho, tomaos esto como queráis. Creo que no soy demasiado imparcial, porque ha habido una serie de acontecimientos en torno a esta expansión, que a mí me han implicado directamente, pero al margen de eso y tratándose lo más objetivo posible, a mí me ha gustado lo suficiente por motivos obvios que creo que vale la pena. Yo, para que me conozca un poco, yo suelo tener la idea de que si al menos el juego a mí me devuelve una hora por euro gastado, vale la pena. Y este juego tiene muchas más de 40 horas. Muchas más. Así que no tengo muchas quejas. Espero que tengáis tantas ganas como yo de jugarlo, y poquito más. Un abrazo equipo. Nos vemos esta tarde. All right.